Informa también sobre la quema de unas 100 manzanas de maleza, de hectáreas, unas 10 hectáreas de maleza, sobre todo esto ocurrió en el sector de la Cuesta del Plomo, aparentemente por la Casa de Garrobos. Veamos el reporte. La Cuesta del Plomo Estamos atacando propiamente el costado sur de las antenas Globo Star. El fuego iba hacia abajo, se está extendiendo hacia la parte de la gasolina Ármol, que tenemos propiamente detrás de la Colgate. Entonces allá está un medio de la dirección general de bomberos, protegiendo lo que era gasolinera, y nosotros estamos enfocando lo que es la parte de la antena Globo Star. Como ustedes pueden ver, ya lo tenemos controlado, todo lo que es costado hacia abajo, verdad, de la gasolinera. Ahora vamos al costado sur, donde son las antenas. El único problema es el acceso, que hay muchas malezas y no podemos caminar bien, pero ya lo tenemos un poco controlado, verdad. Lo que requerimos bastante en estas quemas de monte son abastecimientos de agua, ya que no contamos con mucha agua. La quema hizo emigrar a decenas de reptiles, en especial serpientes, lo que significaba un peligro para los dueños de casas aledañas. Es lamentable que personas inescrupulosas no tomen conciencia del daño que ocasionan a la naturaleza y la contaminación del medio ambiente. Con imágenes de Luis Alemán, en Acción 10, Ronald Rodríguez.